Erick, el tercero de los calcaños, te invita a realizar los viajes menos pensados, con entrevistas inauditas en los paisajes jamás soñados. Estamos reunidos en un importante campo de batalla de esta guerra. Hemos venido a destinar una porción de este campo como lugar de último descanso para aquellos que dieron aquí sus vidas. Es plenamente oportuno y apropiado que hagamos tal cosa. Pero en un sentido más amplio, no podemos dedicar, no podemos consagrar, no podemos santificar este terreno. Los valientes hombres vivos y muertos que aquí lucharon, ya lo han consagrado muy por sobre lo que nuestras escasas facultades pueden añadir o restar. El mundo apenas notará o recordará por mucho tiempo lo que aquí se diga, pero jamás podrá olvidar lo que ellos hicieron en este sitio. Somos más bien nosotros, los vivos, quienes debemos dedicarnos a la tarea inconclusa que los que aquí lucharon hicieron avanzar tanto y tan noblemente. Somos más bien los vivos, quienes aquí debemos abocarnos a la gran tarea que aún resta ante nosotros. Que de estos muertos a los que honramos, se extraiga un mayor fervor hacia la causa por la que ellos se entregaron, hasta la última y más grande medida de devoción. Esto es, en gran parte, el discurso que un presidente norteamericano dio en un campo de batalla. Pero no, no es Biden, era Abraham Lincoln, en noviembre de 1863, en el campo de batalla de Gettysburg. Allí, donde el sur esclavista y rural, pues ambas cosas van juntas, fue detenido después de tres días de una feroz pelea. Hubo, entre el ejército de la Unión y el ejército confederado, en total 53.000 bajas. Eso significa muertos, heridos y desaparecidos en combate. 53.000 bajas en tres días, que es un total más grande que las bajas de ambos ejércitos el día del desembarco de Normandía, el 6 de junio de 1944, con un total estimado de 40.000 muertos, heridos o desaparecidos, la mitad de ellos civiles que habían perecido en los bordeos previos al desembarco de Normandía. Por supuesto, la operación Overlord, que así se llamó el desembarco de Normandía, es una de las operaciones logísticas más importantes jamás realizadas. Logró juntar la flota, con mayores barcos en toda la historia, cerca de 4.200, y atacar en un lugar de Europa, de Francia, donde los alemanes no los esperaban tanto. Una gran hazaña militar. De hecho, es el principio de la batalla de Normandía, que culminará sólo con la liberación de París, a fines de agosto de 1944. En esa campaña a Normandía, unas batallas horribles, porque en Normandía había muchos cetos, que eran murallas de piedra que dividían los campos de los diferentes propietarios, por lo cual era muy difícil a los aliados poder desplegar todo su potencial en aviones y en tanques. Claro, para los escasos oficiales letrados del ejército aliado, si habían leído lo que había sido la guerra de la Revolución Francesa en ese mismo terreno, sabían a qué atenerse. Fue un soldado, un simple soldado, sargento para más señas, que se le ocurrió poner al frente de un tanque Sherman, como una especie de pinchos. Entonces eso le permitía al tanque romper los cetos, pasar a través de los cetos, y no en las rutas donde los alemanes los esperaban en emboscados. En esta campaña de Normandía, que duró, como decimos, del 6 de junio al 30 de agosto, hubo entre 230.000 bajas aliadas y 400.000 bajas alemanas. Los aliados perdieron 4.100 aviones y como 4.000 tanques. Los alemanes, además de perder 450.000 soldados, perdieron 2.100 aviones y más o menos 2.200 tanques. Ese es el tamaño enorme de la batalla de Normandía, conmemorada hace poco. Pero empalidece, empalidece, entre la magnitud de lo que fue la Gran Guerra Patriótica, o la Segunda Guerra Mundial, peleada por la Unión Soviética contra la Alemania nazi. Para la sola batalla de Stalingrado, los rusos tuvieron un millón y medio de bajas, muertos, heridos, desaparecidos. Y los alemanes, cerca de 400.000. Es decir, la misma cantidad que en toda la campaña de Normandía. Nada más que esta batalla de Stalingrado duró 200 días. Y no dos meses. En la batalla de Stalingrado, los rusos frenan a los alemanes. Stalin había dado a la orden, ni un paso atrás. Ya está. El tiempo a la tierra, y como diría el general Chuikov, el tiempo ahora será sangre. Y ahí se consumió el Sexto Ejército Alemán, la unidad más poderosa de toda la Wehrmacht. El 3 de febrero de 1943, Stalingrado estaba liberado. La bandera roja flotaba en el almacén Unimog. Univermacht, perdón. Los alemanes se retiraban, pero no estaban vencidos. Había, un poco más al norte, un saliente ruso en el frente, un saliente ruso alrededor de la ciudad de Kursk. Entonces, claro, los alemanes dijeron, con los buenos generales que tenemos, con Model, Manteufel, y otros grandes e importantes nombres del arma mecánica alemana, vamos a agarrarlos y vamos a destruir esa verruga, esa excresencia en nuestro frente y así entonces recuperaremos la iniciativa y podremos retomar la guerra en Oriente. Fue la batalla de Kursk. Posiblemente la batalla más grande y más importante que se haya liberado jamás en la historia. duró del 5 de julio al 23 de agosto del 43, parecido en tiempo a la campaña de Normandía. Los rusos pusieron dos millones de soldados en campo de batalla. Los alemanes eran casi un millón. Fue la batalla de tanques más grande de la historia. 5.000 tanques rusos contra 4.000 tanques alemanes. Y en realidad se encontraron de casualidad. Pero hay que imaginarse lo que era ese carrusel sangriento con los tanques alemanes de última generación como los Panther que querían parecerse los T-34. con los tanques pesadísimos como los Tiger ese que hizo que dio sangre, sudor y lágrimas a los aliados en Normandía. Con el Ferdinand que era un cañón autopropulsado que pareciera de la OTAN. Y sin embargo los T-34 más chiquitos más rápidos más veloces les pasaron por arriba. Fue una batalla defensiva los rusos se dieron cuenta que rápidamente los alemanes iban a tratar de infringirles una gran derrota y donde los meses anteriores al inicio de la batalla fortificaron sus líneas es lo que se llama la defensa activa de los rusos algo en el cual les ha ido bien desde Napoleón y que ahora podemos observar en los campos de batalla de Ucrania. Cuando atacan los alemanes apenas logran progresar de decenas de kilómetros no pueden avanzar tenían que tomar entenaza tenían que hacer 300 kilómetros cada ejército alemán uno al sur otro al norte para poder encontrarse y no pudieron había 3 4 líneas de defensa rusas todas preparadas en las cuales los soldados no se retiraron por eso los rusos perdieron prácticamente la mitad de los soldados un millón de muertos heridos o desaparecidos para los soviéticos también los alemanes perdieron por lo menos 500.000 personas entre muertos heridos y desaparecidos 1500 tanques 3000 cañones de artillería 3700 aviones las pérdidas de los alemanes fueron colosales las de los rusos también fueron importantes pero la diferencia es que Stalin podía contar con las fábricas que había desplazado en los surales que le daban ininterrumpidamente pertrechos también podía contar con la ayuda de los aliados en especial de Estados Unidos que mandó muchos camiones esenciales pero los rusos fueron los que pagaron el precio de la sangre y en Kursk se rompe la iniciativa nazi ahí a partir de Kursk empieza la misión de salvar al soldado Ryan perdida la la iniciativa para los nazis en el frente oriental en el momento en el cual los aliados desembarcan en Normandía los rusos ya liberaron Stalingrado se están acercando a Estonia ya liberaron Kiev también están peleando en los pantanos del Pripat en el sur ya liberaron Odessa y se están acercando a la frontera con Rumania con Hungría con la propia Prusia ya están cerca de Breslitovsk donde comenzó todo un día el 21 de junio de 1941 por supuesto todavía faltará mucho tiempo por supuesto habrá mucha sangre que ha corrido pero es el ejército rojo el que detuvo en Stalingrado a la bestia nazi es el ejército rojo el que rompió el ejército alemán en la batalla de Kursk y es el ejército rojo del que va a alargar a partir de junio hasta agosto del 44 la operación Bagration esa es la operación es la invasión mejor dicho la liberación de Alemania de los nazis para eso prevén dos millones y medio de soldados contra un millón de soldados alemanes tres mil tanques contra ochocientos mil quinientos cañones contra quinientos veinticinco mil piezas de artillería contra diez mil cinco mil aviones contra mil ya está la balanza ya se había inclinado cuando efectivamente y lo vemos muy bien en la película del soldado Ryan Marshall se da cuenta que hay un Ryan que ya perdió tres hermanos como en una carta de Lincoln también refiere la muerte de otros tres hermanos en la guerra de secesión lo manda a buscar por suerte lo encuentran bueno ya sabemos la película etcétera ya la conocemos pero la patrulla que salió a buscar al soldado Ryan salió de Kursk se llamaba Ejército Rojo tuvo quinientos mil muertos en esta última operación Bagration como los alemanes querían desfilar en Moscú los rusos le dieron ese gusto y en julio de 1944 cien mil prisioneros alemanes desfilaron por las calles de la capital soviética desde entonces aquellos que dieron la última medida de compromiso 27 millones de rusos han sido borrados de la memoria de Occidente a los franceses cuando les preguntaban en 1945 gracias a quien se había ganado la segunda guerra mundial el 60% decía la unión soviética y solo el 20% los norteamericanos y hoy es exactamente la inversa hoy son los Estados Unidos los que ganaron de gol no era muy atlantista ni otanista por lo que si bien se festejaba y se conmemoraba el desembarco no tenía la misma importancia que hoy a partir de los años 90 en la opinión pública francesa que creo que es representativa de la opinión pública occidental se empieza a decir que los Estados Unidos ganaron la guerra los ingleses un poco menos y se empieza a borrar también la memoria de los soldados soviéticos caídos por millones los más viejos en Europa son los que todavía reconocen la importancia de la unión soviética los jóvenes no dan 60% de crédito a los Estados Unidos por supuesto en esa lucha todo valió y nadie desmereció pero invisibilizar al ejército rojo a la unión soviética traer a un militante de Estepa en bandera un tipo que mató comunistas judíos gitanos durante la segunda guerra mundial abiertamente nazi que vestía el uniforme de las Bafen SS uno pregunta a Europa en qué te convirtieron así que nos iremos con la opinión de otro norteamericano en este caso Ernest Hemingway que dijo toda una vida no sería suficiente para agradecer lo que hizo el ejército rojo por la libertad del mundo muchas gracias 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 por ver el video.